Sí, sí, un parate que nos vino bien en algunos sentidos y esperemos que no nos haya caído mal tampoco porque veníamos de un arranque muy bueno y a veces relajarse te puede salir caro porque los otros equipos también que vienen de capa caída pueden levantar, pero bueno, como te dije al principio también a veces es lindo despejarse, estar con esa familia y un domingo sin fútbol hacesse bien. La verdad que seguramente después de lo que fue el último partido en el Clásico, en aquel partido quedó algún jugador con alguna carga, alguna molestia y que se haya recuperado por el domingo? Sí, la verdad que más allá de algún golpe que surgió ayer en la práctica, pero la verdad que nos vino bárbaro lo físico, pero también más de lo mental, después de lo que habíamos pasado, el campeonato pasado y con la exigencia de arrancar bien este, creo que nos vino bien más de lo anímico, el descanso también de no verme a mí todos los días, de estar con su gente, pero bueno, no hay que relajarse porque falta. Hace algún tiempo hicimos una nota, habíamos hablado fuera de cámara, donde hablábamos precisamente de esto, que por ahí no había demasiados jugadores, algunos lesionados, otros expulsados, bueno, hoy tenés todo, inclusive te vuelve Mosele, creo que Rodrigo Fedres ya también está ahí a punto de poder volver. Sí, sí, creo que Rodrigo ya tiene la alta, pero bueno, al igual que Mosele, vienen de una operación y son cosas complicadas que no, es bueno la alta médica, pero no hay que apurar mucho, pero sí, es lindo para un cuerpo técnico tener a todo el plantel y tener variantes y tener competencia interna y tener, como te dije, hay jugadores que te pueden cambiar algo en un segundo tiempo, así que es más responsabilidad de mi parte, saber administrarlo bien y que los jugadores entiendan también que juega el que está mejor. Exactamente, ¿ya tendrías el once para el domingo o tenés que ver algunas cosas en las últimas horas? No, no, tenemos que ahora terminar la práctica y ver algunas cositas y ver cómo terminamos, porque el chico López ayer tuvo un pequeño agince y quiero ver cómo está hoy, a ver si llega, ahora también ver esa variante, pero lo vamos a definir mañana el equipo del domingo. Digo, por último, hoy hablaba con Tota Manguyage, donde también le preguntaba esto, ¿no? Es decir, él hablaba un poco del torneo corto, ¿perjudica a los clubes estos torneos cortos así en esta nueva modalidad de la liga este año? Y no te da tiempo de recuperarte, en un torneo tan parejo y de los equipos a veces se ganan por detalles, se pierden por detalles, tenés un mal arranque y después te cuesta mucho, ¿no? Por eso es bueno lo que hemos hecho hasta ahora, pero nada está dicho, ahora enfrentamos a Zampacho y Zampacho estando último, tiene los dos punteros de local, así que faltan 18 puntos y al ser corto es cuestión de las perspectivas que se lo mire. Si vos arrancas bien, es bueno, si arrancas mal, siempre tengo un margen, pero hay equipos parejos y después es difícil alcanzarlos. Más allá de las variantes o no para el domingo, el estilo no va a cambiar, ¿no? Siempre ofensivo, siempre buscando resultados. Sí, sí, por supuesto que es lo que proponemos y vemos los jugadores que hemos elegido, después cada partido es una historia y el rival juega también, está en su cancha y las pocas chances, como te dije recién, de ganarle a los dos de arriba y prenderse. Pero yo siempre digo y trato de inculcar a los jugadores que hay que tratar de imponer. No es fácil, no es fácil porque los equipos también entren igual, estudian el rival igual y tienen amor propio igual que uno o más a veces. Así que es bueno que si nosotros logramos imponer los jugadores que uno tiene, va a ser más fácil, pero hay que imponerlo y eso es lo que hay que trabajar mucho.